Nuestra empresa es joven, diversa e internacional. Más de la mitad del equipo son mujeres y al final ser tan diversos nos hace inevitablemente más fuertes. Nuestro producto surge de la necesidad de una alternativa al agua embotellada. Los filtros TAP ofrecen agua con buen sabor sin desperdiciar plásticos. Cuando entré a formar parte de TAP Water me motivaba mucho la idea de que fuera una empresa sostenible con un impacto positivo en el medio ambiente y al cabo de un tiempo me convertí en la CEO. Formar parte de una startup tan dinámica como TAP Water, bueno, para mí es una experiencia maravillosa. Aprendo muchísimo de este enfoque innovador y tecnológico. El foco siempre lo hemos puesto en innovación e I+.D. Esto ha hecho que, por ejemplo, utilicemos materiales como la fibra de coco que es una de las alternativas más sostenibles. Amazon nos ha dado la oportunidad perfecta para llegar a mucha gente. Incluso en un año tan difícil como el pasado incrementamos las ventas durante el confinamiento. Levantar una startup no es un camino de rosas y a veces te equivocas. Nosotros nos lanzamos al mercado de Estados Unidos animados por las ventas en Europa y tuvimos que dar marcha atrás. Pero con estas experiencias seguimos aprendiendo cada día y en especial del feedback de nuestros clientes que nos ayudan a mejorar nuestros productos continuamente. Igual que muchas abrieron camino antes que nosotras, depende de todas seguir dando pasos hacia adelante para acabar ocupando nuestro lugar en todos los ámbitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!